Hola mis estrellas, soy Clau y hoy os voy a enseñar a hacer una deliciosa buttercream de chocolate con dulce de leche. Vamos, os vais a chupar dedito por dedito, que os lo digo yo, porque está demasiado buena. El chocolate y el dulce de leche se complementan muy bien en sabores. Así que mi querida estrella, rápidamente yo me pongo con los ingredientes. Bueno, vamos a empezar a hacer esta deliciosa crema y lo primero, como siempre os digo, cortar a cuadritos la mantequilla y a temperatura ambiente. La vamos a montar un pelín. Y ahora le vamos añadiendo poco a poco el azúcar glas. Bueno, he terminado de añadir todo el azúcar glas y ahora voy a batir a alta velocidad. Ahora vamos a incorporar poco a poco el queso crema. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esto ya está listo ¡Madre mía! ¡Qué delicia! ¡Bueno! Sí, está genial ¿Integrado? Sí Está totalmente integrado Y ahora lo voy a poner en una manga Con nuestro delicioso Buttercream de chocolate Y dulce de leche Vamos a decorar Estas mini cupcakes que hice de chocolate La verdad es que combinan bastante estos sabores Una decoración sencilla Este buttercream nos sirve para rellenar tartas También podemos hacer esta decoración ¿Qué os parece? Una buttercream bastante consistente Y de un sabor que no os lo imagináis Bueno, espero que os haya gustado la buttercream ¿Visteis estrellas? ¡Qué buena pinta tiene esta buttercream! ¡Madre mía! Si la pudierais probar Me vais a odiar Creo que sí Porque está demasiado buena Y os voy a hacer caer en la tentación Bueno, mi querida estrella Hasta otra Y recuerda Si te gusta Ese dedito de Me gusta Hacia arriba Y no te olvides de suscribirte Bye